En Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals, Barranca Bermeja. En Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals, Barranca Bermeja. Quienes lo hacen a través de sus redes sociales y por medio de nuestra página www.enlacetelevisión.com. Son las seis en punto de la tarde. Es el momento de conocer los titulares de los hechos que en esta emisión son noticias. Comenzamos. Si usted pertenece al nivel de CISBEN 1 y 2 y no está afiliado a ningún sistema de salud subsidiado en Barranca Bermeja, pues presten mucha atención a la siguiente información. Este fin de semana la Secretaría Local de Salud estará adelantando una jornada masiva para vincularlo. A un sistema de salud. En otras informaciones les estaremos hablando también del malecón del Cristo Petrolero. Este fin de semana la Secretaría de Desarrollo Económico y Social estará liderando en esta zona emblemática de la Comuna 1 de Barranca Bermeja un encuentro cultural. Talento 100% barranqueño y grupos culturales se tomarán el Cristo Petrolero. Pero en instantes les tendremos a ustedes el desarrollo de estas y otras informaciones de su interés. Bienvenidos al noticiero que usted quiere ver. Desaludada por inundaciones Primera Vivienda en Barranca Bermeja. La casa está ubicada en el barrio La Victoria, Comuna 1 de esta ciudad. Tres días cumplieron protestas en la piedra del Corregimiento del Centro. Los manifestantes piden inversión e inclusión laboral. Ecopetrol denuncia que ha sido objeto de sabotajes en las protestas en el Corregimiento del Centro. La empresa hace nuevo llamado al diálogo. 3.000 metros de trasmayo fueron incautados por la Policía de Medio Ambiente. En los deportes, Alianza Petrolero tuvo práctica este viernes en la cancha de fútbol del Club Infantas, previo al encuentro antideportivo Independiente Medellín. Y al cierre, Encuentro Nacional de Danzas por Pareja se cumple a partir de esta noche en el Salón Cusiana del Club Infantas. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barcelona Doma, Delicias, Líder de Limpieza, Enlace Noticias, el noticiero que usted quiere ver. Bienvenidos al Desarrollo de la Información. Esto es Enlace Noticias. Tres días cumplieron protestando pacíficamente los habitantes del Corregimiento del Centro. Los manifestantes piden inversión social e inclusión laboral. Así, protestando pacíficamente continúan los habitantes del Corregimiento del Centro. Los ciudadanos piden inversión social en la región. Aseguran que la estatal petrolera va a cumplir 100 años de estar trabajando en sus campos. Sin embargo, en sus vías y estructuras de las escuelas, según los manifestantes, solo se refleja el olvido y la poca inversión. Nosotros hemos evidenciado que durante 100 años que tenemos del primer porno perforado en Colombia, que se cumple el año entrante, 100 años de atrás o aquí en el Corregimiento del Centro, ahorita ustedes evidencian cómo está la situación. Miremos solamente las vías y en muchas cosas sociales, los puestos de salud, las escuelas, el agua, todos los servicios públicos. Nosotros aquí no peleamos solamente por lo laboral, aquí peleamos por lo social, que es lo más importante. El servicio de agua potable también para los manifestantes es otra de las problemáticas fuertes de la región. Sinceramente hay una problemática frente a la tubería, del centro de captación a las plantas de bomba, las cuales resultan de que ya esas tuberías obsoletas, ya hay que cambiarlas, porque a cada nada se nos va el agua. Esas tuberías ya tienen 70, 80 años de trabajo, ya se deben cambiar. Continuarán con las protestas hasta tanto la petrolera no cumpla, incluso con acuerdos de inclusión laboral que ya habían sido firmados. El tema de inclusión laboral nosotros veníamos trabajando en el Corregimiento del Centro con un decreto 173 de la Alcaldía Municipal, en el cual le daba prioridades a nuestro Corregimiento del Centro, producto de este efecto, de este desarrollo, de este proyecto, en el cual las comunidades del Corregimiento del Centro son las directas afectadas, pero se generó un decreto de ley 1668 el 21 de octubre del 2016, del Ministerio de Trabajo, en el cual vulnera todos estos derechos. La Unión Sindical Obrera hace acompañamiento a esta población que busca progreso. Un tema de carácter laboral, de carácter ambiental, de carácter social, que le ha incumplido Oxiandina y Ecopetrol, y pues nos vamos a reunir con los líderes de las comunidades, vamos a escucharlos y vamos a proponer como organización sindical que se habiliten escenarios de alto nivel para adelantar esta discusión con Ecopetrol y con el Gobierno Nacional. Recientemente hice un intercambio de comunicaciones ahí con un representante del Ministerio del Interior, que fue delegado por el ministro, y también vine a escuchar las comunidades. Eso es lo que les puedo manifestar a esta hora de la mañana. Pese a las protestas, el transporte público hacia esta zona de la región sigue funcionando de manera normal. Por su parte, Ecopetrol denunció que varios de los pozos han sido afectados en su infraestructura en medio de las protestas que se adelantan en el corregimiento del centro. Ecopetrol denunció y rechazó las intimidaciones contra trabajadores, los sabotajes a las instalaciones y bloqueos que según la empresa se registran desde el pasado jueves en diferentes veredas del corregimiento del centro. El reclamo principal sobre el 1668 no está en nuestro poder. Es el Estado o el Gobierno Nacional quien toma la determinación. Nosotros tenemos una estrategia, estamos con las mesas de diálogo acompañados por la Alcaldía, la comunidad y el proyecto. Desde el año pasado tenemos las mesas ya instauradas. La invitación es que volvamos a la mesa y abramos caminos de diálogo y entendimiento. De acuerdo con la empresa, los hechos de violencia se han incrementado en las últimas horas por los ataques contra la infraestructura petrolera mediante la apertura de las válvulas de tanques que contienen petróleo en la estación 4. Tenemos en este momento 396 pozos afectados. Empezamos con 80, después subimos a 222, hoy ya son 386 pozos. Debido a la normalidad que se registra en el centro, ha dicho Ecopetrol se han dejado de producir 4.153 barriles de crudo. Hemos tenido también sabotajes a la infraestructura, lo que hoy genera una pérdida de 11.000 barriles y con tendencia a la alza. Es decir, que estamos hoy dejando de producir lo que producen gerencias como el Huila, más que el Putumayo, más que Tibú, razón por la cual nosotros seguimos manteniendo la posibilidad del diálogo. Los estamos invitando a que las pérdidas son para el país, no es el proyecto en sí. La empresa ha dicho que instaurará las denuncias respectivas ante las autoridades competentes por impedir el derecho al trabajo, las afectaciones a la infraestructura y la restricción a la movilidad. En otras noticias fue desalojada la primera familia por inundaciones. Los afectados por la creciente viven en el barrio La Victoria, como una uno de la ciudad. Esa vivienda ubicada en el barrio La Victoria es la primera casa que ha sido desalojada por las autoridades por la creciente. Su propietaria, Luz Marina Gutiérrez, con lágrimas se resignó a abandonar el predio por el peligro que representaba continuar viviendo en él. De nosotros que lo levantamos como pudimos y con la fuerza de Dios, que Dios nos dio y hasta la presente, pues nos da pesar dejar la casa porque es la primera vez que nosotros desalojamos nuestra casa. Esa es la verdad, doña. Eso nos duele y nos da pesar porque todavía nos quedan un poquito de cosas ahí. Nosotros al principio se nos metía el agua en el patio, pero luego bajaba. Y ya pues hace cuatro días pues sí ya empezó a subir y pues ya hoy subió demasiado porque esta mañana cuando me levanté todavía estaba seco, pero ya hoy sí en el transcurso del día fue subiendo mucho. Hasta ahorita que ya nosotros empezamos a desalojar la casa, a sacar las cosas y dejarlas acá afuera hasta que vino un vecino y nos colaboró con los señores. Sus cultivos de pan coger se perdieron, todos quedaron bajo el agua. Son cosas sembradas y todo se está perdiendo y todo eso nos da pesar porque son cosas que uno como pobre va levantando para el sustento de su hogar, de su casa y todo eso. Ahorita tenemos plátanos sembrados, macufos y ya están paridas las matas y da pesar porque se pierde eso. Ahí también tenemos una mata de uva, también tienen carga y todo se está perdiendo, madre porque no hay como uno ayudar a las pobres matas. En el mismo barrio está otra mujer padeciendo el mismo drama. Se trata de Marta Gutiérrez quien tiene que desalojar su casa construida en madera ya que está inundada y teme que en cualquier momento esta se desplome. Me preocupa porque mi casa está muy deteriorada y no he tenido la fuerza de pararla y tengo ganas, pues me toca salir por la necesidad, me obliga, porque me da miedo que me vaya a caer en la casa, el techo encima, alguno de mis hijos o de pronto a mí que me la paso tanto ahí en la cocina o mi nietecito que está aquí. Mi hija le pidió colaboración, un primo de ella que nos arrendara un apartamento para poder no ir para ella y eso no nos cabe todo, pero bueno, llevamos lo más necesario que lo que más interesa y salvando la vida de mis hijos y la mía, lo demás no interesa. La creciente también ha traído proliferación de roedores, mosquitos y la presencia de algunas culebras. No fue mayor cosa, como ahora ya yo me tiene más preocupada porque la casa traquea mucho la madera, el techo, que ya la casita se me está cayendo de aquel lado y miedo que caiga el agua y nos pase algo y están saliendo muchas culebras. Inclusive la semana esta salió un caimán allá atrás que allá los pelados tienen la foto en el celular y me da miedo, sí, porque un animal de esos es peligroso, un momento u otro se salte para acá. En las próximas horas esta otra vivienda también será desalojada. Los organismos de atención y prevención de desastres hicieron un llamado a las personas que mediante cadenas de mensajes de texto generan pánico en los ciudadanos de presuntas inundaciones que se avecinan. Tuvimos una información de parte de un habitante aquí del barrio de la Victoria y de integrantes de la Junta de la Defensa Civil también del barrio de la Victoria informándonos que la señora aquí se encontraba su casa inundada que ya tenía los enseres afuera. Entonces lo que hicimos fue conseguir transporte con la Armada Nacional quien muy gentilmente prestó la colaboración para poderla trasladar a otra casa que ellos ya consiguieron para poder estar allá con todos sus enseres a salvo. ¿Cuál es el llamado que le hacen ustedes a los ciudadanos también sobre las cadenas que mandan alarmando a los ciudadanos frente a crecientes que se encuentran? Sí, le pedimos favor a la comunidad y todas estas personas que están creando falsas alarmas que paren un poquito esas cadenas porque en verdad estamos creando falsas alarmas. Anoche enviaron un audio diciendo que en Carmelitas, Casades se había roto el dique, que el pueblo se iba a inundar, que todo el mundo estaba alertado y hacia la medianoche nos enviaron un audio, bomberos de Casades donde están dando parte de normalidad y que allá no está pasando nada. Igualmente aquí en Barranca Bermeja el río estamos en 480 desde hace dos días, no ha subido. Tuvimos información esta mañana desde Puerto Boyacá que ya viene el río en descenso. En Honda también nos dijeron que ya descendió aproximadamente 60 centímetros el río y los informes que hemos tenido hasta Puerto Berrido es que el río ya viene en descenso. La Policía Ambiental realizó en las últimas horas operativos contra la pesca ilegal en el río Magdalena y sus bocatomas. Más de 3.000 metros de trasmayo con el que algunos pescadores realizaban la práctica ilegal fueron incautadas. El trasmayo fue dejado a disposición de la Corporación Autónoma Regional de Santander Cas y con ese resultado las autoridades buscan minimizar este flagelo que afecta al ecosistema. La personería encontró algunas inconsistencias en la construcción del edificio City Center ubicado en el sector comercial de Barranca Bermeja. La personería municipal de Barranca Bermeja ha encontrado inconsistencias en la construcción del edificio City Center ubicado por la calle 50 en el sector del comercio. No es posible que encontremos que esta obra que inicialmente le fue aprobada una licencia en curadoría para que se construyeran 11 pisos después fuera esa licencia modificada para 17 pisos y en estos momentos estamos viendo que esa licencia es la que está vigente sin embargo este edificio tiene en estos momentos 23 pisos y la respuesta que da la curadoría urbana frente al requerimiento que le hace el juzgado administrativo es que el trámite de la modificación de esta licencia apenas se está dando. En una reunión liderada por este Ministerio Público con diferentes entes de control se expusieron las presuntas irregularidades y las acciones a tomar. Hay una gran preocupación tanto por la personalidad como por la comunidad en general ¿Qué queremos? Garantizarle a la comunidad pues que tengan seguridad al pasar por acá de que este edificio no va a pasar como lo que están pasando a nivel de Cartagena que han colapsado algunos que cumplan con las normas empezando por la licencia de construcción. La parte que tiene que ver con espacio público que ha sido también una de las inquietudes frente a esa edificación razón por la cual pues uno tiene que solicitar por parte de las autoridades competentes en este caso la Personería Municipal de Barranca Armeja. Por eso vamos a hacer unos requerimientos tanto a planeación municipal como al inspector de Nato y Espacio Público para que nos comente cuáles son las actuaciones administrativas que están realizando y qué actuaciones van a realizar de ahora en adelante con respecto al incumplimiento en esta obra. La Personería Municipal encabeza el doctor Gustavo de la Osa Sánchez estará vigilando de manera eficaz el cumplimiento del debido proceso garantizando a la ciudadanía su bienestar. Porque creen en Barranca Bermeja Alianza Inmobiliaria Líder en la prestación de servicios inmobiliarios abre sus puertas en el puerto petrolero reciba asesoría personalizada en su oficina ubicada en el barrio Colombia en la calle 50 número 1886. Este fin de semana se cumplirá importante jornada para que las personas que no estén afiliadas al sistema de salud subsidiado lo hagan. Este evento se desarrollará el domingo en el Coliseo Luis F. Castellanos desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía. La jornada masiva de afiliación se hará para la población más vulnerable y que no esté asegurada en el régimen subsidiado. Toda persona que viva en Barranca Bermeja y su zona rural que crea o sepa que no tiene seguridad social lo esperamos en el Coliseo porque el tema es orientar y afiliar. Los interesados deben pertenecer al nivel de CISBEN 1 y 2 formar parte de una población especial como desmovilizada, desplazada, adultos mayores o ex madres comunitarias quienes deberán llegar con los siguientes requisitos. Por supuesto, no estar afiliado en otro sistema y tener el puntaje preciso que necesita toda persona para afiliarse al régimen subsidiado. Les pedimos por favor que lleven fotocopias los documentos el del cabeza de hogar y el de su núcleo familiar. La jornada de afiliación al sistema de salud se realizará este domingo 21 de mayo desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía en las instalaciones del Coliseo Luis F. Castellanos. La persona que tiene los requisitos para afiliarse al régimen subsidiado inmediatamente quedará afiliada el cabeza de hogar y su núcleo familiar, por supuesto, y la que tenga alguna dificultad con ese tema pues se orientará para mirar a ver cuál es la mejor manera de resolver su problema de afiliación en la ciudad. y eso es lo que queremos. Empresas prestadoras como Café Salud y Nueva EPS subsidiadas estarán haciendo el proceso de vinculación a la población no asegurada del puerto petrolero y sus alrededores. www.enlacetelevisión.com los invitamos a visitar nuestra página web para que usted conozca el acontecer de la ciudad y región. Esta y otras informaciones de su interés las puede encontrar ahí en nuestra plataforma digital. Invisalign ortodoncia invisible resultados muy visibles luzca su sonrisa no sus brackets Chrome es odontología especializada. Hacemos una pausa en el noticiero que usted quiere ver en instantes al volver a esperar detalles sobre la Comic Con que tiene lugar en la ciudad de Medellín ya volvemos a Enlace Noticias. Invisalign ortodoncia invisible resultados muy visibles únicos certificados en Santander luce tu sonrisa no tus brackets Chrome odontología especializada visita chrome.com.co Ya llega el segundo gran madrugón a la quinta de Torcoroma y el parque infantil desde el martes 16 al 19 de mayo encuentre nuestros almacenes descuentos del 10 hasta el 50% de descuento y también aproveche de las actividades especiales sorteos y ofertas exclusivas En el Dorado Center celebramos el mes de las madres por lo alto Realiza compras desde 40 mil pesos y participa por uno de los dos bonos de 500 mil pesos en efectivo El Dorado Center donde comprar es ahorrar Estar cerca es contar con un chat en línea en nuestro portal web poder verificar la identidad de nuestro personal y muchos otros servicios en nuestra app móvil comunicarte a la línea de atención los 7 días de la semana las 24 horas del día o recibir atención personalizada en nuestras oficinas infórmate en www.esa.com.co línea de atención al cliente o descarga nuestra app en app store o play store ESA más cerca de ti ESA Grupo EPM Vigilazo para servicios En San Autos Motor S A Barranca Bermeja durante este mes tenemos grandes descuentos en nuestras camionetas modelo 2017 Fortuner Prado Hilux y RAV4 no hay excusa para no comprar Toyota Restaurante Muralla China Disfrute de los más ricos y deliciosos platos de comida típica china Servicio a domicilios al 620-1878 Estamos ubicados en la calle 52 número 2760 La felicidad más grande del mundo se resume en una sonrisa de mamá ¡Feliz día mamá! Un mensaje de Crediaportes como Ultrasan Este viernes 19 de mayo de 6 de la tarde a 11 de la noche ahorren la sensacional pijamada más por menos 15% de descuento en todo el supermercado Más, más, más más por menos Aplican condiciones y restricciones Estrene moto con Comultrasan Motos Tenemos planes de pago de hasta 3 años de plazo y la cuota de financiación más barata Llévese la moto más vendida de Colombia con o sin cuota inicial Comultrasan Motos Gracias por continuar con nosotros en Enlace Noticias desde la Comic Con Colombia Tenemos más detalles para los amantes de la industria del entretenimiento en la capital de la eterna primavera Se encuentra Yanis Rueda que nos detalla más sobre esta información Yanis Adelante Buenas tardes Los informes de la Comic Con Colombia llegan gracias a Hola a todos Seguimos desde Plaza Mayor en la ciudad de Medellín y hemos llegado hasta el stand de DC Fans Colombia Ellos fueron los encargados de traer hasta este espacio la Bat Pot que es la motocicleta que fue utilizada en la película la original Buenas tardes ¿Con quién estamos? Hola que tal mi nombre es Juan Andrés Cabrera soy el presidente del club de fan DC Comics Colombia y es la Bat Pot la Batimoto también conocida fue la moto que utilizó Batman en su segunda película de la saga de la trilogía de Christopher Nolan y nada pues felices de tener esta hermosa nave en nuestra en nuestra Comic Con ¿Qué tal fue el contacto para poder traer esta motocicleta? Claro nuestros amigos de Ecuador esto que son unos grandes artistas hicieron una réplica exacta de esta moto también fueron los que hicieron el Batimóvil el año pasado pues esto que tenemos un pacto bien grande con ellos y queremos fundar DC Fan Latinoamérica entonces por eso esta es una de las razones de las uniones que estamos haciendo no solo en Colombia sino fuera del país largas filas para poder tomarse la fotografía así es la gente anda emocionada feliz de tener la oportunidad de tener un objeto como estos en Comic Con es algo maravilloso y esperamos que todo el mundo nos apoye en todo el país estamos y esto que tenemos aquí es gracias a toda la gente que nos apoya que nos sigue en nuestra fanpage que nos dan like que nos dan movimiento para que crean en nosotros en realidad Bueno pero DC Comics no solo es Batman que otras cosas pueden mostrarnos de DC Comics Claro que si en esta ocasión fue la Batimoto pero igual esto tenemos muchas cosas que hacer nosotros estamos en los premieres de las películas ahora vamos con la película de Wonder Woman tenemos una premier en Bogotá Medellín y Cali en este momento son lo que nos ha dado Warner hasta el momento la idea es seguirlo ampliando para que nos sigan dando para más ciudades pero poco a poco estamos conseguiendo grandes cosas también estuvimos con Iván Marín que es la voz de Lego Batman él es miembro de nuestro club hace parte de nosotros y pues la todo lo que tenga que ver con DC nosotros estamos presentes Yo sé que en Barranca Bermeja también van a tener muchos fans y muchos seguidores de DC Comics No pues quiero invitar a todos los de Barranca Bermeja que bueno se me enredó la lengua ya intentando hablar esto que no que hagan parte del club y que organicemos a ver si crecemos allá y hacemos grandes eventos Y después del Bad Pod y estar en ese stand de DC Comics me vine hasta este otro stand en donde la expresión artística definitivamente sorprende y es que estamos viendo figuras elaboradas en porcelán y crón hechas superhéroes como ustedes están viendo y cada detalle y cada expresión de cada uno de los personajes que ustedes están viendo acá como se los dije es sorprendente un trabajo hecho a mano por un artista colombiano que está presente en la Comic Con Colombia en Medellín muy buenas tardes para ustedes bienvenido a Enlace Noticias ¿de dónde viene? De Bogotá ¿Nombre por favor? Rolando Delgado Rolando ¿Hace cuánto tiempo realizó usted estas figuras en porcelán y crón? Eh... hace 15 años Normalmente el porcelán y crón lo vemos en expresiones mucho más tiernas y es un trabajo mucho más femenino ¿Cómo llega usted al trabajo con el porcelán y crón? Porque antes trabajaba plastilina y hacía eventos como locales ya para empezar a viajar necesitaba material que se endureciera entonces me pasé a la porcelana fría o porcelán y crón Muy bien ¿Y es usted fanático de los cómics y de todas esas series y sacos? Sí, sí, sí a mí me gusta mucho me gusta Star Wars The Walking Dead Juego de Tronos Eh... No casi todas las series me gustan realmente De todos los personajes ¿Cuál es el que más trabajo le ha costado a la hora? Bueno los depredadores tienen muchísimo trabajo en cuanto a modelado y pintura ¿Cuáles son los que más le encargan? Eh... Uy es muy extenso el gusto de las personas hay de series viejas nuevas personajes de invenciones de la gente no digamos que es muy relativo es muy relativo de pronto cuando hay una película nueva como que la gente se enfoca en eso pero realmente siempre son distintos y variados Que le vaya muy bien en esta Comic Con y por supuesto que pueda seguir haciendo público y que mucha gente en Colombia se pueda llevar su arte Muchas gracias Seguimos disfrutando de la Comic Con en Colombia y bueno aquí está el depredador uno de los depredadores de los que él hablaba que como ven si tienen muchísimos detalles y pues sí obviamente es mucho más difícil de elaborar que cualquiera de otros esos muñecos que tienen gran trabajo Con la cámara de César Andrés Serrano informó para ustedes Yanis Rueda Chao sigan disfrutando de nuestros avances de la Comic Con Los informes de la Comic Con Colombia llegan gracias a Gracias a Yanis Rueda por este informe desde la ciudad de Medellín En otras informaciones terminó jornada de recolección de elementos de postconsumo realizada jueves y viernes en diferentes lugares de la ciudad de estas campañas participó la Policía Ambiental Los días 17 y 18 se llevó a cabo la sexta jornada de recolección de residuos postconsumo teniendo en cuenta de que nuestros hogares tenemos lo que son esos residuos los cuales nosotros no sabemos qué hacer como son material eléctrico medicamentos llantas fluorescentes baterías el día de hoy en coordinación de las autoridades Corporación Autónoma de Santander Secretaría de Medio Ambiente y la Policía Nacional estamos acá en el Centro Comercial San Silvestre en este stand la cual estamos haciendo recolección de todos estos elementos la cual la comunidad pues muy acuiciosa ha acudido a este llamado y ha traído los diferentes elementos para darle la disposición final adecuada las víctimas del Ejército Nacional y pensionados tendrán una jornada especial para incluir a esta población en proyectos productivos la invitación a todo el personal activo pensionados a que asistan a una convocatoria que se llevará a cabo el 21 de de este mes de mayo el día domingo 9 am de la mañana en el salón de eventos de bomberos en el cual estaremos sintibando proyectos productivos agrícolas piscículas para el beneficio de todos los asociados con estas actividades buscamos que las personas asistan y tengan conocimiento sobre los derechos los beneficios que tenemos nosotros como pensionados discapacitados y pensionados retirados por tiempo en el cual ya estamos haciendo parte en un proyecto que que ya esto lo vamos a fomentar aquí en las ciudades del departamento de Santander y en el municipio de Barranca Bermeja Autoservicio La Quinta anuncia para este viernes el remate de su madrugón que inició el pasado martes el autoservicio se prepara ahora para celebrar un nuevo aniversario de remate de madrugón se encuentra este viernes Autoservicio La Quinta tal y como lo da a conocer el administrador de la Quinta del Parque y Quinta Torcoroma si estamos hoy culminando esta actividad que arrancamos desde el día a martes con una gran cantidad de descuentos primero que todo el almacén está con mínimo el 10% y adicionalmente había más de la mitad de las referencias que hoy manejamos con 20, 30, 40 y hasta 50% el día de hoy por iniciativa propia de nuestro jefe señor Mario Guevara se hicieron unas actividades o se están haciendo algunas actividades adicionales con distintas actividades se ha llevado este madrugón que inició el pasado martes con descuentos sorprendentes aceite semilla por 2 litros lleve 3 litros el Nesquipa que uno lleve 2 en la presentación de 200 descuentos en leches descuentos en papel higiénico adicionales a los descuentos que ya teníamos yo creo que es una de las mejores formas de contribuir a la economía de nuestro pueblo que ha estado tan golpeado por la falta de trabajo por la falta de efectivo y obviamente también porque tenemos un compromiso social que debemos cumplir que se hace necesario máximo en una situación como la que repito estamos viviendo hoy para el día del padre también se anuncian especiales promociones por parte de autoservicio la quinta comentarles que a partir de mañana arranca una actividad que habíamos tenido así entre bambalinas pero que ya es oficial y es el aniversario de la quinta que va a durar hasta el día 15 16 del mes de junio y ahí empalmaremos ya con el día del padre 26 27 años ya de labores autoservicio la quinta los espera en este remate de madrugón y también en las promociones que se avecinan en el malecón del cristo petrolero ya se comenzaron a ubicar algunas mujeres artesanas quienes aseguraron que encuentran en este lugar una alternativa de empleo no se descarta que en los próximos días arriben a esta zona más artesanos locales María Matallana Luzmila Grimaldos y Alaverina Alvear Miranda son algunas mujeres y madres cabeza de familia que ya comienzan a generar ingresos a través de sus artesanías ellas ya exponen sus productos en pequeños están en el malecón del cristo petrolero ¿qué nos representa? pues mucha seguridad porque ya teniendo ya teniendo la seguridad ya pasamos también carta a la policía para que nos presten seguridad permanente porque acá vamos a estar todos los días o sea que ya el turista puede acercarse a llevar los souvenirs del lugar visitado porque esa es la idea que la artesanía va de mano con el turismo machines iguanas enterri elaborados en porcelanicrón bolsos tejidos souvenirs como llaveros y bisutería entre otros productos hechos con sus propias manos son exhibidos a la comunidad en general a quienes le pidieron su respaldo estoy muy contenta de estar aquí es un sitio muy agradable muy bonito invitamos a todo el pueblo que vengan a este mirador tan bonito para que de paso nos miren las artesanías estamos muy agradecidos por habernos dado este sitio quedó muy bonito e invitamos a la comunidad para que vengan vengan a mirar como quedó el cristo petrolero y aparte aquí le tenemos las muestras de artesanías lo que tiene Barranca Bermeja como es la iguana como es el machín entonces para que vengan y echen un paseíto y miren como quedó el cristo petrolero sin importar las inclemencias del clima las artesanas locales se encuentran expectantes ante esta nueva fuente de empleo que esperaron durante varios años 6.31 minutos de la tarde es momento de hacer una segunda pausa en las noticias al regresar en la información deportiva les tendremos detalles del entrenamiento que realizó Alianza Petrolera previo al compromiso que disputará mañana frente al Deportivo Independiente Medellín ya regresamos Invisalign Ortodoncia Invisible resultados muy visibles únicos certificados en Santander luce tu sonrisa no tus brackets Chrome odontología especializada visita chrome.com.com Chrome Electrofer ilumina tu vida Electrofer es garante calidad en materiales eléctricos Electrofer ilumina tu vida ya llega el segundo gran madrugón a la quinta de Torcoroma del parque infantil desde el martes 16 al 19 de mayo encuentre nuestros almacenes de descuentos del 10 hasta el 50% de descuento y también aproveche de las actividades especiales sorteos y ofertas exclusivas un líder es innovación es todoterreno es aventura es estilo es ayuda somos líderes en camionetas por el camino recorrido tu camioneta Renault con la mejor cuota inicial y paga en 2018 la felicidad más grande del mundo se resume en una sonrisa de mamá feliz día mamá un mensaje de crediaportes como ultrasan nos conocemos de toda la vida crecimos juntos desde siempre te hemos entregado los mejores precios aún así nos preparamos cada día como si fuera el primero somos tu casa autoservicio la quinta que bien mariachi internacional nuevo Jalisco más de 20 años cantándole a Barranca Bermeja lo mejor para celebrar sus fiestas somos especialistas en toda clase de serenatas y amenizaciones musicales contáctenos tres diez tres veintiuno cinco mil aguas de Barranca Bermeja se traslada a nueva sede para su mayor comodidad ahora puede acercarse a nuestra oficina de atención al cliente en la calle cuarenta y nueve número diecisiete sesenta y ocho del barrio Colombia nuevas instalaciones mayor espacio y mejor acceso horarios de atención de lunes a viernes de siete a once de la mañana y de dos a cinco de la tarde aguas de Barranca Bermeja toma lo mejor de nosotros este viernes diecinueve de mayo de seis de la tarde a once de la noche ahorren la sensacional pijamada más por menos quince por ciento de descuento en todo el supermercado más 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 por menos aplican condiciones y restricciones bienvenidos a la información deportiva de enlace noticias comenzamos hablando de fútbol especialmente del equipo Alianza Petrolera quien mañana estará jugando en condición de local frente al deportivo Independiente Medellín su director técnico el profe Jorge Luis Bernal se mostró expectante y positivista frente a este juego en el estadio Daniel Villa Zapata reto grande el que tiene este sábado Alianza Petrolera jugando de local en el estadio Daniel Villa Zapata ante el deportivo Independiente Medellín que llega a Barranca Bermeja clasificado para los cuartos de final así lo reconoce el propio técnico de los aurinegros Jorge Luis Bernal es un partido cargado de ilusiones y habrá que afrontarlo con toda la vocación del caso tratando de expresar al máximo esas condiciones naturales que tienen cada uno de ellos nuestros jugadores y por supuesto por supuesto apostarle a una colectividad a un sentido asociativo en el último cuarto de cancha que nos faltó contra Cali allí fuimos voluntariamente o involuntariamente egoístas y esa duda hay que quitarla mañana contra Medellín hay que hay que entender que es tan importante el que hace el pase gol como el que hace el gol Confía el técnico Bernal en que sus dirigidos dejen todo de sí en este encuentro definitivo Conscientes de que no somos el equipo de máxima inversión en el país inversión económica pues pero siempre estamos ahí en la pelea siempre estamos buscando la clasificación el año pasado la perdimos en el último partido vamos a ver si este año confianza en Dios la ganamos porque pues estamos en una situación muy similar muy similar Alianza Petrolera espera contar con la asistencia masiva de su hinchada en este juego trascendental para sus intereses por su parte jugadores como Roger Torres y Alex Castro aseguran que alistan lo mejor de su artillería para lograr meter a la Alianza Petrolera entre los ocho mejores del fútbol profesional colombiano como todos creo que sabemos lo que nos estamos jugando sabemos la importancia de este partido y por lo mismo lo estamos enfrentando de esta manera estamos con una mentalidad positiva sabiendo que tenemos las condiciones para ir a afrontar este partido y ganarlo para meternos en las finales que es lo que todos anhelamos pero creo que estoy listo por si me toca entrar al titular o si tengo que entrar como emergente a aportarle a lo que vengo haciendo a aportarle con todo lo que pueda el equipo nos estamos preparando desde ya sabemos que va a ser un lindo compromiso donde vamos a estar de locales vamos a salir a proponer a buscar el resultado venimos bien anímicamente ya que por por copa venimos de ganar y eso nos da más confianza para hacer bien las cosas del fin de semana y sabemos que ganando vamos a estar ahí a la puerta de la clasificación el equipo está fuerte está mentalizado y consciente de que con Medellín es un rival duro pero que se puede ganar y que podemos seguir soñando con entrar a la otona hay que saber de que Medellín es un rival que está jugando copa un rival de los grandes y bueno tenemos que parárnosle bien el profe siempre propone atacar siempre le gusta un equipo atacando con buenas profundidades y bueno obviamente tenemos que tener precaución ellos tienen jugadores importantes y bueno no tenemos claridad quién van a ir a jugar pero sabemos de que son fuertes de que son muy inteligentes y que bueno aparte de todo dejan jugar y entonces trataremos de mostrar buen fútbol y Dios quiera que podamos quedarnos con la victoria tratados muy seguidos hemos jugado copa entre semana pero bien mentalizado de que en la liga tenemos que darlo todo en copa dimos un paso importante a la otra fase y bueno cada partido y cada entrenamiento uno lo trata de aprovechar para que el rendimiento siga subiendo y bueno éxitos para nuestra Alianza Petrolera y ojalá mañana logren este objetivo de victoria en el estadio Daniel Villa Zapata pasamos ahora al mini fútbol en el barrio internacional en la comuna 3 de Barranca Bermeca se juega un torneo de esta disciplina deportiva el equipo de la Unión Sindical Obrera Uso lidera la tabla de posiciones de este campeonato La Unión Sindical Obrera Uso es líder del torneo Los Panitas pues gracias a Dios llevamos la bandera esperamos seguirla llevando y quedar campeones está muy bueno se está jugando muy bien se hacen charlas antes de los partidos para evitar cualquier lesión Amigos, compañeros y jefes son los que participan de este campeonato que busca integrarlos El objetivo realmente del trabajo del torneo es la integración que hace uno con los compañeros de trabajo y obviamente con la familia que viene a aleitar un poquitico del entretenimiento de nosotros Son dos vueltas todos contra todos en la segunda vuelta sale un equipo quedan cuatro jugamos semifinales ida y vuelta y se juega la final Los participantes pasan un rato de sano esparcimiento y a pesar de ser recreativo el nivel es competitivo Bastante competitivo pero bueno porque aquí se respeta bastante el trato más que todo que un fútbol es un deporte de contacto y entonces tienen cuidado para no lesionar a los mismos compañeros La competición está muy buena y la idea es seguir adelante seguir adelante con estos torneos para integrarnos acá con los compañeros del gremio A mediados del mes de junio terminará este torneo Hasta aquí los deportes con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet ahora en su nueva sede en el barrio Colombia Es por el momento todo en deportes hacemos una pausa al volver en enlace noticias nos espera información sobre el festival departamental de danzas folclóricas Electrofair ilumina tu vida Electrofair es garantía en calidad en materiales eléctricos Electrofair ilumina tu vida Como Ultrasan Hogar las mejores marcas nacionales e importadas con amplios descuentos planes de pago personales por Libranza y con la ESA nuestra pasión es mejorar su vida visítenos Ya llega el segundo gran madrugón a la quinta de Torcoroma y el parque infantil desde el martes 16 al 19 de mayo encuentre nuestros almacenes descuentos del 10 hasta el 50% de descuento y también aproveche de las actividades especiales sorteos y ofertas exclusivas La Escuela de Arte de las Tablas lleva más de 20 años contribuyendo al progreso de Barranca Bermeja Aquí entendemos elaboramos hacemos realidad su idea creando personajes propuestas artísticas que ayuden al crecimiento y fortalecimiento de su empresa Somos Industria Cultural de Barranca Bermeja Hoy presentamos Exceso de Confianza Hola Rufino Que bien Estás Mercando Veo que compraste las carnes verduras granos pero te faltan los productos de aseo Rufino 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 se te quedó el Rufino nada que llega Rufino Rufino ¿Te das cuenta Rufino? Ahora te quedaste sin el pan y sin el queso todo por el exceso de confianza Maquillador Profesional Asesoría de Imagen Personalizada y todo lo que necesitas para verte y sentirte espectacular Edwin Ortiz Asesor de Imagen Belleza y Estilo en un solo lugar Vamos a lo ver ¡Al agua! Preservamos la naturaleza Es creación divina Ciénaga San Silvestre Un paraíso náutico cerca a usted ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto 56 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio Tu hogar ahora será un dulce hogar postres paso a paso del tiempo calientes, fríos y helados también libres de gluten y azúcar todos los domingos desde el 5 de febrero con el tiempo En casa en la oficina o en los colegios separemos los residuos sólidos y contribuyamos a la preservación del medio ambiente En recipiente verde los residuos ordinarios papel aluminio papel carbón envoltura de mecato y residuos de alimento En recipiente azul plásticos vidrios y metales En recipiente gris papel y cartón limpio y seco Una campaña de la Secretaría de Medio Ambiente Proyecto de Educación Ambiental no formal Alcaldía de Barranca Bermeja En breve inician en el Salón Cusiana del Club Infantas Encuentro Nacional de Danzas por Parejas Delegaciones de varias regiones del país llegaron hasta esta ciudad para mostrar sus destrezas en el baile Inicia la noche de este viernes en el Club Infantas Encuentro de Danzas un encuentro lleno de música y de mucho colorido como lo expresa la maestra Mayda Gazabón El segundo festival de bailes folclóricos por pareja y tenemos la representación de Cundinamarca del Tolima de Barranquilla de Ciénaga de Santander del Huila de Los Llanos y hoy estamos en los talleres esta noche tenemos la muestra a la gala con las parejas invitadas y están cordialmente invitados a Barranca Bermeja Este encuentro cuenta igualmente con una jornada académica cuyo conferencista dialogó con Enlace Noticias Esta noche tenemos la muestra a la gala con las parejas invitadas y están cordialmente invitados a Barranca Bermeja mañana tenemos también un proceso de pedagogía sobre las escuelas de formación que nos interesa a todos los artistas de Barranca también están cordialmente invitados en el Salón Castilla y en la noche aquí a las 7 la muestra folclórica de todas las parejas que vienen y de las parejas de Barranca Bermeja la UCC la UIS construyendo huella nueve y más en la Universidad de La Paz y que no se me escape ninguna Desde las 7 de la noche de este viernes el Salón Cusiana del Club Infantas se lo toman las danzas de todo el país El encuentro de danzas tendrá un componente académico en el Club Infantas El conversatorio previsto para mañana versará sobre escuelas de dormación Enlace Noticias y a luego con el conferencista a cargo Vamos a hacer una vamos a realizar un conversatorio sobre lo que tiene que ver con procesos de formación a nivel no formal en los procesos municipales y departamentales Estos espacios culturales son muy importantes para el país para que se abran las puertas de darle la oportunidad a las personas de que conozcan las culturas de otros departamentos a que conozcan y tengan estos momentos académicos de intercambio a que se pueda el público en general ser partícipe de la cultura y hacer cultura y hacer formación de públicos también Entonces estos espacios son muy importantes para el país para la cultura de la región y en este momento en Barranca Bermeja me parece que es muy importante reactivar estos espacios culturales que hace un tiempo eran muy muy importantes frente a lo que tiene que ver con la cultura de la danza aquí se realizaba un festival nacional grandísimo que era reconocido a nivel nacional e internacional entonces que bueno que se esté reactivando estos espacios en Barranca Bermeja con esta información cultural nos despedimos de la presente emisión de Enlace Noticias antes de irnos les recordamos como siempre materiales eléctricos Electrofer ilumina tu vida ahora también en su nueva sede en la avenida 36 mañana los esperamos de nuevo en una emisión más del noticiero que usted quiere ver el fin de semana gracias a todos por la compañía y que tengan todos una feliz noche Chau! Gracias por ver el video.